... Pero sí he estado charlando, por supuesto, con distintos gremios como precandidata, porque, bueno, me parece que corresponde y que nos da un conocimiento más general de la ciudad, ¿no?, que estamos aspirando a gobernar. ¿Qué lectura va haciendo en la ciudad de Vierma, justamente, respecto a su precandidatura? Bueno, en realidad es un momento, digamos, como muy anticipado, pero esto va en el marco del trabajo cotidiano, que me toca ocupar justo un cargo municipal. No es casual, por supuesto, es una aspiración que he tenido desde siempre y por eso jamás me moví del espacio municipal. Y, bueno, tiene que ver también con llegar de la mejor manera posible al momento, sí, de la definición de las candidaturas. Me parece que exponerlo de manera clara, franca, es lo mejor que podemos hacer cada uno de los que trabajamos en política, para no ir con cuestiones escondidas que de repente aparezcan. Sino que, bueno, desde todo momento y desde hace un montón lo he venido manifestando y, bueno, se dará en el momento que tenga que darse. Una es si habló usted con el socialismo y le manifestaron personalmente la intención de hacer un frente y la opinión suya respecto de lo que Vargas, el titular de gastronómicos, dijo sobre que Juan Manuel Pichieto es el candidato a todo el futuro. No, bueno, a mí me parece que eso del candidato natural atrasa un poco. Los candidatos no somos naturales ni no naturales, sino que estamos en democracia y los candidatos somos democráticamente elegidos, primero por nuestro partido y después por la población. Y por otra parte, respecto de la cuestión del socialismo, esto es en el marco de un gran frente para la victoria que viene manejando nuestro presidente del partido, Martín Soria, que lo ha ampliado desde un frente para la victoria que tenía apenas 5 partidos y ahora ha llegado a 8 y está siguiendo las conversaciones con otros partidos como Río, como el socialismo mismo y que nosotros trabajamos con ese marco de contención, es decir, son líneas que venimos siguiendo, o sea, nosotros no somos libres de pensadores ni mucho menos, estamos dentro del Frente para la Victoria, estamos dentro del marco de conducción del partido justicialista y nuestro presidente nos marca que vamos a hacer alianzas y que vamos a continuar ampliando el Frente para la Victoria con toda aquella persona o todo aquel espacio político que se oponga abiertamente y firmemente a las políticas neoliberales aplicadas por Mauricio Macri en Nación, por Alberto Beretkin en provincia y por José Luis Fulkes en la ciudad. Entonces, en ese sentido, el socialismo vietmense también está dentro de este grupo o áreas de política que están conversando con el PJ para formar parte del Frente para la Victoria. Gracias. 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 Gracias.